7 y 59 en China se construye un hospital en 10 días, sin embargo en el Perú algunos tienen retrasos de hasta 10 años en varias regiones del país la población sigue en espera de centros de salud prometidos 12 grúas trabajando día y noche durante 10 días 34 mil metros cuadrados tomando forma en tiempo récord el hospital Houshenshan de Wuhan en China empezó a construirse el 24 de enero y el 3 de febrero recibió a sus primeros pacientes ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué por ejemplo en Cañete han pasado casi 8 años y su hospital regional todavía no se culmina? Tres presidentes regionales ofrecieron inaugurarlo en sus gestiones y aquí está, cubierto de polvo, sirviendo de almacén para los cientos de equipos que se compraron para atender a los pacientes que no llegará ¿Cómo explicarse que en Andahuaylas hayan pasado 10 años y tres gestiones del gobierno regional y la obra del hospital se encuentre en menos del 55% de avance y además paralizada? La situación del hospital Antonio Lorena de Cusco tiene explicación de una sola palabra corrupción El dinero salió, pero los resultados nunca se vieron Un poco más abajo, en Juliaca, el centro de salud del cono sur fue destruido para que aquí se levante el hospital materno infantil Jamás sucedió Se formó una laguna en el lugar y al lado se levantaron consultorios prefabricados Las salas de parto, no lo va a creer Son tres casas alquiladas Ya son más o menos 10 años los que tenemos en esta situación atendiendo en, ¿cómo le puedo decir? En estos ambientes prefabricados, ¿hemos podido observar? En estos ambientes prefabricados con techitos tal vez de calamina y que también es bueno de repente aprovechar la oportunidad mencionar que esto ha sido adquirido básicamente en su mayor parte por actividades que ha realizado el mismo personal Otro hospital materno infantil en compás de espera es el del Carmen en Huancayo La obra debía ejecutarse en 14 meses Han pasado casi cuatro años y la culminación es un albur El hospital regional Hermilio Valdizán de Huánuco tendrá 185 camas Se proyectó que costaría 160 millones de soles pero ahora resulta que serán 300 millones de soles La obra empezó en el 2017 y está en un poco más de la mitad La región San Martín espera hace cinco años el hospital de Zapozoa sobre todo la población del Guayaga 47 millones de soles se pagaron para que este centro de salud esté listo en 18 meses Nada En el año 2007 se inició el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado Se construía y se destruía 13 años esperando que el expediente técnico sea aprobado El presidente que entraba en el gobierno regional lo hacía uno el otro que entraba decía está mal hecho hacía el de él el otro que entraba está mal hecho el primero, el segundo y hacía el tercero y ya pues ahí he llegado y he comenzado a terminar sin criticar lo que han hecho los anteriores directores o gerentes que ha habido En Tacna el hospital regional está paralizado por falta de pago a los trabajadores En Suyana el excampo ferial destinado para el nuevo hospital Santa Rosa se usa como cochera y en Utcubamba, región Amazonas el terreno lo usan para hacer deportes aquí ni la primera piedra se ha colocado el centro hospitalario existe solo en Maqueta